Hola, les saluda Maraí de Centro I21 y hoy les quiero hablar acerca del beneficio a largo plazo de cero de años de casa. Con todo lo que está pasando en el mercado de real estate, algunas personas se preguntan si deberían comprar casa este año. Y la respuesta es, por supuesto que sí. Y les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, ustedes conocen a alguna persona que haya comprado su casa hace 5, 10, 30 años. Probablemente se van a dar cuenta que no se arrepienten de su decisión. Y la razón es porque al paso de los años las casas obtienen ganancia, capital, riqueza mediante el aumento de los precios y los pagos al principal. En los últimos 5 años, los precios de las casas aumentaron casi un 64% en todo el país. Eso significa que pueden aumentar sustancialmente en poco tiempo. Y si ampliamos ese periodo de tiempo aún más, el beneficio y las ganancias se vuelven aún más. A nivel nacional, los precios de las casas aumentaron un 290% en un aproximado de 30 años. El 290%. Imagínense, los dueños de casas vieron como el valor de su casa casi se triplicaba en ese tiempo. ¿Por qué alquilar sin ningún beneficio a largo plazo? Consideren comprar una casa. Inviertan en su futuro. Se pronostica y se espera que los precios de las casas aumenten a nivel nacional este 2023. En conclusión, no permitan que el mercado cambiante arrastre sus sueños. Si pueden, compren. Se ha demostrado que el valor de las casas suelen apreciarse con el tiempo. Y eso le da un buen impulso a su patrimonio. Así que si están listos para comenzar el viaje hacia la compra de su casa, comuníquense conmigo hoy. Siempre estoy disponible. Mi número de teléfono es área 818-679-1691. Y sería un gusto poderlos ayudar. Gracias. 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 Gracias.